Yo creo que esto es un hecho histórico generado con una posición muy firme de la gente que está harta de la corrupción, que está harta de los problemas que derivan de ella y que el abuso de poder ahora tiene un límite que se llama ciudadanía. Ese uso del poder público de ahora en adelante va a estar marcado por eso. Por eso es que tanto ahora el mensaje, el segundo mensaje es para la clase política, porque el pueblo de Guatemala no va a querer ni va a permitir que el próximo gobierno dure tanto tiempo si es un gobierno marcado por la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias, etc. Aquí la democracia se está sustentando hoy por hoy en una gran mayoría que lo que desea es vivir en paz, vivir en democracia, pero que esta democracia tiene que tener respeto de quienes gobiernan hacia los gobernados y no verlos como simple y sencillamente votantes cada cuatro años que tienen que ir a comparecer a las urnas, elegirlos y después de eso que se olviden porque les dieron una chequera en blanco que pueden usar como quieren. Esto es un gran mensaje, es una gran fiesta. Ver al presidente ahorita sentado, siendo procesado, después de que ayer era presidente, pues es un hecho lamentable para nosotros porque esto no debería de haber pasado si el presidente hubiera sido honesto, pero sin embargo pasó, pero la justicia está actuando y ahora esperamos que el debido proceso siga y como producto de ese debido proceso los entes encargados de demostrar la culpabilidad lo demuestren y pueda ser procesado y condenado. Un mensaje muy claro con una fuerza impresionante que ha tenido este movimiento de la población, de los guatemaltecos, con este mensaje tan fuerte que le ha enviado no solo al presidente de la República, sino como usted lo menciona, a los próximos presidentes o mandatarios, las personas que lleven las riendas de este país y también un movimiento que da pie a que otros movimientos se organicen en otros países centroamericanos exigiendo la transparencia y el fin así también de la corrupción a nivel jerárquico. Pues yo creo que lo que hoy vemos en Guatemala se va a ver en los próximos meses en varios países. No me extrañaría que algunos de nuestros países limítrofes también inicien protestas contra gobiernos que están señalados de corrupción al igual como una desfachatez increíble como el que teníamos nosotros aquí. No me extrañaría ver a las gentes de estos países, de estos hermanos centroamericanos, incluso más al norte, haciendo protestas y generando cambios en los sistemas políticos. Lo que queda claro es que la gente queremos vivir en democracia, pero esa democracia tiene que ser respetada por quienes están ejerciendo el poder público. Y eso es lo que se está pidiendo y eso es algo que está haciendo falta en casi todos los países latinoamericanos, que el que esté gobernando respete la democracia y no se valga de ella para sus fines aviesos. Señor Yamatei, paralelo a esta fiesta popular que se vive en las calles y a la par de esta investigación que se sigue y seguirá también, tenemos las puertas de las elecciones que estamos ya a estas puertas. Y pues quisiéramos saber qué se espera para este día. Se ha hablado mucho de la incertidumbre, se ha hablado mucho también de ciertas manifestaciones de violencia que podrían darse en este día. ¿A qué hace usted un llamado a la población y qué espera usted para este día, que ya estamos a las puertas de las elecciones? Mire Victoria, yo creo que lo que nosotros vamos a ver es una gran fiesta cívica. Contra todos los pronósticos, contra los medios de comunicación pagados por el sistema corrupto, con manipulaciones que han hecho de encuestas, con una serie de cosas. Aquí el sistema político ahorita está desesperado tratándose de defender, buscándole títere que le convenga a los titiriteros que quieren mantener el control del país, como siempre lo han hecho con privilegios y con una serie de cosas. Yo creo que hoy lo que vamos a ver, este 6 de septiembre, es un pueblo de Guatemala muy reflexivo, que va a salir a votar en cantidades numerosísimas, que ya se le dio la vuelta a la página, a esta oscura página del gobierno del Partido Patriota, y ahora la gente no se va a equivocar a la hora de elegir al próximo gobernante y lo va a buscar por honestidad y por capacidad, básicamente. Más que por campañas multimillonarias, más que por pertenecer a grupos tradicionales de poder, algunos de ellos incluso actuando en forma paralela, pero que es con lo que han logrado mantener sus negocios durante muchísimos años, a costa de la pobreza de la mayoría. Yo creo que hoy lo que vamos a ver es una fiesta cívica, que sí pueden haber problemas, por supuesto que los pueden haber, creo que van a ser mínimos, creo que los problemas van a estar más en función de las elecciones municipales en algunos municipios, en donde la calentura es muy grande y el pueblo es muy chiquito, así que podríamos esperar algún infierno en alguno de esos municipios, en donde la calentura del termómetro electoral está subiendo, producto de que hay muchos candidatos que están peleando muy fuertemente las municipalidades. Pero en términos generales, creo que nadie se va a atrever a hacer violencia. Lo que sí se van a atrever a hacer, quienes han creído que les toca llegar y se consideran los ungidos, o que ya compraron el puesto con más de 300 millones de quetzales, más de 40 millones de dólares gastados en esta campaña, es manipular a la gente, forzar a la gente, acarrear a la gente, y bajo un tipo de fraude tratar de hacer que prevalezcan sus huestes, pero yo creo que eso hoy, y por hoy las redes sociales van a demostrarlo, todo el mundo tiene listas las cámaras, todo el mundo tiene listas las redes para salir y denunciar lo que vaya a pasar en cualquier parte del país. Hoy ya no es el país de hace cuatro años en donde podían hacer y acarrear a la gente como quisieron. Hoy este país tiene unas redes sociales impresionantes, el presidente se está yendo gracias a las redes sociales, la vicepresidenta se fue gracias a las redes sociales, y son las redes sociales las que ahora están marcando la pauta, sin violencia, respetando la propiedad, pero sobre todo buscando la mejor oportunidad para hacer que en el país haya justicia, denunciando las cosas, así que yo creo que vamos a tener gente que va a estar movilizando y tratando de hacer fraude, pero va a tener un batallón de guatemaltecos enfrente tomando fotos, grabando videos y haciendo denuncias que van a contrarrestar en gran medida las cosas que estuvieran pensando hacer.